VILLAVICIOSA DE ODÓN Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco la historia de este club, que tiene ya más de 50 años de historia. Sí, este club se federó en el 71. No sabemos exactamente en qué año se fundó. Hemos estado mirando en libros y demás y no hemos conseguido saber exactamente en qué año empezó. Pero lo que sí está escrito es que en el año 71 se federó por primera vez. Cuando teníamos el campo en el Gutiérrez Mellado, que era campo de tierra todavía, venía Rodri. Y Rodri, antes de hacer su carrera en primera división, jugó con nosotros varias temporadas. Y luego dio el paso, llegó a jugar en el Madrid, en el Sporting. Y siempre ha tenido muy buena relación con nosotros. Néstor estuvo con nosotros cuando era pequeño y demás. Y luego ha hecho toda su carrera profesional. Y el año pasado fue una de las piezas importantes del equipo para el ascenso a la tercera. Los jugadores de estas características salgan de la cantera nuestra y luego vuelvan aquí otra vez. Para nosotros es un orgullo, lógicamente. Aquí hace 10 años teníamos 100, 200 chavales nomás. Ahora estamos casi en 600. Y bueno, es crecer un poco en todo. Es crecer en categorías, es crecer en calidad, es crecer en metodología. Que vamos creciendo poco a poco. Yo creo que cada año vamos consiguiendo hacer mejores cosas. Y al final se nota, al final, que la escuela esta en principio era modesta y tenía pocos chavales. Ha ido creciendo con el tiempo y cada año seguimos creciendo. El primer equipo del año pasado, bueno, pues logramos subir la tercera. Este año la temporada no ha salido como nosotros esperábamos, ¿vale? El equipo trabaja para, y el año que viene, aunque estemos en preferente, volveremos a trabajar para volver a que pone el equipo lo antes posible en tercera y las categorías inferiores y subiéndolas todo lo que podamos. En estos 50 años seguro que ha habido mucha gente, ¿no? Que ha ido aportando su granito de arena. Quiere tener un especial recuerdo para alguien que se nos ha ido y que fue muy importante en el desarrollo y en el crecimiento del club. Hablamos de Félix Díaz. Yo entré aquí en este club en el 84, creo que fue. Fue mi entrenador. Yo creo que ha sido entrenador de prácticamente todas las personas que hemos pasado por el Vía Viciosa. Y, bueno, pues ahí siempre tenemos el recuerdo de él en la entrada, en el nombre del campo que está puesto en su nombre y, desde luego, un referente en Vía Viciosa y para el club siempre. Muchas gracias, Prezi. Muchas gracias a vosotros. Don Antonio, dígame usted lo que hace aquí en este club. Lo que estamos tratando es desarrollar una metodología de coaching. En el fondo, al final, en el mundo del fútbol ya está como muy aceptado y muy asimilado que haya preparadores físicos, que haya entrenadores de porteros. Y realmente todo el mundo habla de la actitud, habla del entrenamiento de la actitud y no se trabaja, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, pues simplemente hemos querido introducir la figura del coach como una persona que es el entrenador de la actitud. Y nosotros este año hemos empezado a tratar de entrenar la actitud. Eso es lo que hacemos. El entrenamiento de la actitud es una cosa muy sencilla, es tratar de adquisición de hábitos. Es decir, igual que uno para mejorar la velocidad tiene que hacer series de velocidad o para mejorar el tiro tiene que hacer series de tiro, pues para mejorar la actitud tienes que tomar conciencia que cosas como la excelencia, como no quejarse, como la capacidad de adaptación, las tienes que trabajar y tienes que tomar conciencia y hacer de ello un hábito. Y nosotros este año hemos empezado por dos cositas muy sencillas. Una es la excelencia. La excelencia es la capacidad de dar lo mejor que uno tiene sin necesidad de que se lo pidan. Y la otra muy sencilla es una expresión que a mí me gusta mucho que yo la llamo no me quejo y sigo y es no quejarse. Quitarnos ese hábito es que no puedo, es que he llegado tarde, es que no he podido... O el buff ese cuando te dicen cualquier cosa y dices buff, que tarde es buff, otro entrenador... No, no, que se les quite ese hábito. Que entiendan que quejándose no van a ir a ningún sitio, pero ni como futbolistas ni en la vida. Pues con esas dos cositas es con lo que hemos querido empezar este año. Bueno, nosotros empezamos este año hablando eso con los chicos, que entendiesen que ese era el camino o uno de los caminos que íbamos a tratar de explorar, vamos a decir, ¿no? Pero evidentemente luego ha habido una formación con los entrenadores porque al final el vínculo más grande que es el entrenador-jugador, ¿no? Y el entrenador es el transmisor de esos valores. Pero para que eso se pueda transmitir, el primero que tiene que ser consciente de que eso es bueno es el entrenador. Y cuando tú lo haces es que lo transmites ya solo porque además tus jugadores ven el ejemplo, que es lo que tiene que dar un entrenador, y ven que tu propio entrenador es el que está haciendo eso, pues ya tienes el trabajo hecho. Muchas gracias, Antonio. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien. Los coordinadores de Fútbol 7, ¿no? Exactamente. De todos modos, ¿de cuántos niños estamos hablando aquí en la asociación deportiva Villavicioso? Unos 600, ¿no? Sí, ha habido otros años que a lo mejor ha habido un poquito más, pero bueno, sí, rondamos esa cifra. Tenemos 13 en Fútbol 7 y 17 equipos de Fútbol 11 federados. El tema de la pandemia hizo que bajara un poco esto y bueno, volvemos a seguir creciendo y a empezar a tener muchos más equipos. ¿Se está notando mucho la llegada de las niñas, de las mujeres al fútbol femenino? La verdad es que sí, porque nosotros estamos albergando ahora mismo tres equipos femeninos y sobre todo en cantera, femeninas, salen a lo mejor unas cuantas penjamines, alevines. En principio llevamos una metodología que es totalmente pareja para toda la escuela. En Fútbol 7 llevan una dinámica, en el Fútbol 11 otra, paralela al Fútbol 7, pero todos en la misma línea, sobre todo de juego. Nuestro primer objetivo siempre es tratar de albergar y tener a los máximos niños posibles del pueblo y enseñarles todos los valores que nosotros creemos que son positivos para sus personalidades y el futuro que van a tener. ¿Qué es más fácil, educar a los niños o educar a los padres? Es muy difícil poder dirigir a un padre cuando al final un padre viene y disfruta de su hijo, disfruta del fútbol, pero siempre y cuando no se meta en otros aspectos de lo que es la formación deportiva del niño, oye, por mí encantado, ellos son un pilar fundamental para el fútbol. Gracias a ellos podemos ir a los partidos, pueden los niños jugar un partido, podemos jugar contra un rival, o sea que es una parte fundamental, los padres. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. ¿Quiénes somos? ¡Viva! ¿Quiénes somos? ¡Viva! ¡Juntos para la vida!